Vamos a predicar bajo el tema, cómo andar en el poder del Espíritu. Siéntese un momento, gloria a Dios, dígame si usted está preparado para recibir esto. Necesito hacer una base aquí, obviamente, para que ustedes puedan tomar la línea, seguir el curso de lo que ya nosotros comenzamos a decir en la mañana de hoy por dirección del Espíritu. En la mañana de hoy estuvimos predicando bajo el tema, una poderosa verdad que el enemigo no quiere que sepas. Esta fue la base desde donde comenzamos a desarrollar este mensaje de Dios para nosotros en el día de hoy. Y para que ustedes puedan entender lo que estábamos hablando en la mañana, debo recapitular algunas cosas. En primer orden, quiero decir a todos ustedes que en el libro de Génesis, el libro de los principios, Libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. La Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo, sin ni una coma de desperdicio. Todo lo que está ahí es útil para nosotros. La palabra dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, oiga bien, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la Biblia no es un libro más. La Biblia no es como otro libro que tú puedas leer. Es viva, está viva. Tiene poder para transformar vidas. Tiene poder para liberar, tiene poder para encauzarte hacia el propósito que Dios tiene para ti. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, en la Biblia, en ese primer libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 26, dice la palabra, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En la mañana de hoy decíamos que el término imagen, semejanza, tiene sus definiciones en el original hebreo. ¿Por qué en el hebreo? Porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el nuevo en griego. Cuando vamos a buscar el original de cada una de las palabras, dependiendo de dónde esté, si en el antiguo o en el nuevo, tenemos que ir o al original hebreo o al original griego. Y en esta ocasión, pues Génesis está en el Antiguo Testamento, voy al original hebreo y aquí me encuentro con que el término imagen es setlen, según el original. Es setlen y se traduce literalmente como modo de operar. A la imagen, semejanza de Dios, se traduce como carácter de Dios. Así que cuando la Biblia dice en Génesis 1.26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Explicamos en la mañana que cuando Dios dijo hagamos, el término hagamos está en plural, no singular. Dios no dijo déjame hacer el hombre, déjame yo crear al hombre. No, dijo hagamos, hagamos al hombre. Porque está hablando con la economía divina, la trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué sabemos que no fue con los ángeles que Dios habló? Porque los ángeles no pueden crear. Nada de lo que ha sido creado puede crear. Usted y yo no creamos, procreamos. Proreamos, eso es distinto. El Señor hizo un solo hombre del polvo de la tierra y en ese hombre sopló aliento de vida. Aún a Eva Dios la sacó de la costilla de Adán. Así que Dios no volvió a crear otra vez. Dios sacó de lo que ya había creado. Por eso nosotros no creamos, procreamos. Porque incluso es un mandato de Dios dado a la humanidad cuando el Señor dijo multiplíquense. Multiplíquense. Así que en esa dirección los ángeles no crean. Y cuando el Señor dijo hagamos al hombre, está hablando con el mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esta dirección tenemos que la esencia del hombre, quiero que usted me oiga. La esencia del hombre sale de Dios. Sale de Dios. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Ahora esa es la sustancia del hombre. Si el hombre queda solo siendo sustancia de Dios, a la imagen y semejanza de Dios, es ilegal en la tierra. Y no puede vivir en la tierra siendo solo sustancia de Dios. Porque para poder ser legal en la tierra tiene que tener tierra. Para poder gobernar en la tierra tiene que tener tierra. Así que el hombre no es solo espíritu, no. Tiene que tener un envase. Y el envase es el cuerpo. El cuerpo es tu envase, no tu esencia. El cuerpo es tu envase, no tu esencia. Cuando tu papá y tu mamá se unieron, procrearon un hijo. Ese hijo eres tú. Esa hija eres tú. Dentro de ese envase procreado, Dios puso la sustancia de él. Y no solo sustancia, sino que dice Efesios capítulo 2, verso 10. Que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú fuiste inspirado. Oye lo que inspiró a Dios para crearte a ti. Dios se inspiró para crearte a ti conforme a la obra que él ya tenía preparada para que tú ejerzas. Por eso tú eres mejor que yo en muchas cosas. Porque tú no estás llamado a hacer lo que yo ni yo a hacer lo que tú. Tú eres inspiración de Dios. Eres un diseño único con habilidades y capacidades que solamente tú tienes de la manera que la tienes tú. Porque eso responde a la intención que Dios tuvo de usarte antes de que tú te revelaras. Es decir, Dios inspiró su obra haciéndote conforme a la asignación que te esperaba. Porque somos hechuras suyas. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales él preparó de antemano. De antemano yo no había llegado a la tierra. Y ya las obras que Dios esperaba que yo hiciera para él me estaban esperando. Tú eres exitoso en las obras que te estaban esperando. Si estás fracasando es porque no te has conectado con las obras que te estaban esperando. Hay obras con las que tú te tienes que conectar. Donde Dios te va a respaldar. Donde no hay fracaso que pueda contigo. Porque ahí tú eres autoridad. Entonces, Génesis 1.26. Y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y eso está perfecto. Pero hasta este punto no hay un envase. Y el hombre necesita un envase. Porque los espíritus no andan en la tierra legalmente. Dice, ay mira un espíritu allí o mira un espíritu acá. Cuando usted ve un espíritu lo está viendo por el espíritu. Porque la carne no ve espíritu. La carne no ve espíritu. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dice entonces la Biblia. Atención aquí. Génesis 2.7 dice. Entonces, Génesis 2.7 dice. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ah, ya. Nadie me suelte. Entonces, Génesis 2.7. Jehová Dios formó al hombre. Ahora no fue que lo hizo. Fue que lo formó. Según el original hebreo, esa palabra formar dice darle forma como alfarero. Darle forma como alfarero. Recuerde que el alfarero lo que hace es una vasija. Entonces, no se tiene que hacer vasija si no se tiene una sustancia para echar en esa vasija. Dios mío, si ayudo. No, pero si ese es el aplauso, yo no sé. Yo de verdad necesito que usted se lo dé mejor al Señor. El término formó en el original hebreo tiene que ver con darle forma como si fuese vasija. Así como el alfarero se la da al barro. Pero para echar qué. Déjenme ayudarle y recordarle solamente que de acuerdo a la sustancia que se va a echar en una vasija. Tiene que ser la vasija. No es solamente que hay una vasija. Es que de acuerdo a la sustancia es la vasija. Escucha lo que dice Pablo de la vasija. Pablo dice porque tenemos este tesoro en vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oiga esto, Pablo divide la vasija del tesoro. Él dice la vasija es el cuerpo. La vasija es lo que Dios formó del barro. Pero el tesoro es la esencia divina en la vasija. Tú no vales por las joyas que te pones. Tú no vales por los zapatos que tienes. Tú no vales por el carro que manejas. Tú vales por la bachata cama. La esencia de Dios. ¿Dónde está la gente que tiene esencia? La esencia de Dios en esta tarde. Dile al que te queda al lado. Dios puso su esencia dentro de mí. Génesis 2, Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Necesito que me oigas. Cada cosa depende de la fuente de donde sale. Lo voy a volver a decir. En la mañana estoy solamente haciendo la base para que ustedes los que no estuvieron aquí me entiendan. Yo decía que si yo tomo un tronco de caoba y hago del tronco de caoba un juego de comedor. Cada una de las sillas incluyendo la mesa también va a tener los mismos elementos que tiene la caoba del bosque. Porque tiene los mismos elementos. Porque salió de ahí. Entonces ¿qué pasa? Escuche algo. Cada cosa tiene la sustancia elemental de aquello de donde sale. Si el hombre sale de Dios, tiene la imagen de Dios impresa. Si el hombre sale de Dios, tiene la imagen. Por eso fue que Jesucristo vino. Porque tú tienes valor. Porque tú tienes. Él no vino a. No fue a buscar cualquier cosa. Fue a buscar el valor. El valor. El valor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Qué fue lo que el diablo dañó con el pecado? La esencia. ¿Qué fue lo que Cristo vino a restaurar? La esencia. Por eso al primer Adán le llaman el primero. Y al postrer Adán que es Cristo le llaman el postrero. Lo que el primer Adán no venció, lo venció el postrer. Cuando el diablo creyó que iba a hacer tropezar a Jesús de la misma forma como hizo tropezar Adán, se equivocó el diablo. Porque en Mateo 4 dice la Biblia que cuando fue a atentar a Jesús, Jesús le respondía por la palabra. Y le decía escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, escrito está, tú no me vas a hacer tropezar a mí como al primer Adán. No, escrito está, Jesús el postrer Adán venció. Venció y no sólo venció para él, venció para nosotros. Y en Cristo hemos sido nosotros perdonados, justificados. La victoria de Cristo la heredamos nosotros en el espíritu. Así que en esta dirección, vuelvo aquí sólo a recordarte que cada cosa tiene la sustancia de donde sale. Y si el hombre sale de Dios, entonces el espíritu del hombre tiene la imagen y semejanza de Dios. Si Dios formó del polvo de la tierra el envase para echar la sustancia, el envase que es el cuerpo sale del polvo. La fuente del envase es el polvo, no es Dios. La fuente del cuerpo es el polvo de la tierra, no es Dios. La fuente de mi espíritu, de mi alma, de mi ser es Dios. Pero la fuente de la carne no es Dios. La fuente de la carne es la tierra de donde salió. Para poder sustentar la carne ya necesita su fuente. ¿Qué sostiene la carne? Todo lo que la tierra produce. Peces, tiene los vegetales, las frutas, tiene todo lo que da la tierra. Tiene los animales, tanto animales, frutas y vegetales contienen carbono, oxígeno e hidrógeno. Ustedes estudiaron, ustedes fueron a la escuela, le dieron naturales. Ustedes saben que los animales tienen hidrógeno, tienen oxígeno, tienen carbono. Ustedes estudiaron y saben que las frutas tienen hidrógeno, oxígeno y carbono. Ustedes estudiaron y saben que el cuerpo humano también tiene hidrógeno, oxígeno y carbono. Bueno, es un ciclo. La tierra salió de la tierra, la tierra alimenta la tierra, pero la tierra no alimenta el espíritu. Necesito ayuda aquí hoy, Dios mío ayúdame. Dile al que te queda al lado, te dije que te abrocha el cinturón hoy. Dile hoy sí, dile hoy tienes que abrocharte. Si usted solo vive para alimentar su carne, su espíritu anda seco. Usted tiene que alimentar lo que usted quiere que gobierne en usted. La gente que solamente vive pensando en la carne, en lo pasajero, en el mundo, en lo que tiene que comer. Nunca hace un ayuno, nunca ora, nunca se conecta con Dios. Luego quiere ver a Dios glorificándose en su vida. No puedes. ¿Por qué no puede? Porque Dios no lo quiere hacer, Dios lo quiere hacer. Pero tú no te estás disponiendo para que tu carne reciba el gobierno que tiene que recibir. Mi alma adora, mi alma adora, Dios escuche algo. Si el Señor no le hace al hombre un cuerpo, el hombre es ilegal en la tierra. A un Satanás para poder hablar con Eva tuvo que usar un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? La serpiente. Yo decía en la mañana que para Satanás matar necesita alguien que se deje usar para matar. Pero para Dios dar vida necesita un cuerpo que se deje usar para él dar vida. Shama. Para Satanás destruir una familia necesita un cuerpo que se meta a destruir esa familia, pero con la esencia de él. Por eso tú tienes que tener cuidado que es lo que tú estás atacando. Si atacas la carne, tú no estás dándole a ningún lado. Los pleitos espirituales no se pelean en la carne. No hables con carne, conéctate con el Espíritu. Déjame ver si Dios me ayuda a entregarle esto a esta iglesia. Dile al que te queda al lado, no hables con carne. Conéctate con el Espíritu. Hay gente que cuando se pone a estar investigando, quejándose, buscando que le den la razón, complicas más el asunto. Dios va a despertar en esta iglesia un ejército de gente que no hable mucho y se conecte con Dios. Dios, que no ande buscando mucha payola de nadie, sino que ande buscando andar en el mover del Espíritu. Yo quiero saber si esta gente llegó aquí hoy. Yo quiero que tú le digas a tres personas, dile, Dios te va a mover a la dimensión del Espíritu. Escuche algo. El Espíritu para poder estar alimentado fuerte y firme necesita estar conectado con la fuente de donde salió. Cuando Jesús vino a la tierra, Él tuvo que tomar forma de hombre. Pero Él no era hombre. Él era Dios y sigue siendo Dios. Pero hay un detalle aquí. Tomó forma de hombre. En el momento que Jesús toma forma de hombre, se hace necesario que ore. En el cielo, decíamos, no hay registro de que Jesús oró. Porque en el cielo no se ora, en el cielo se habla. Pero en la tierra, Jesús oró. Si Jesús oró, entonces usted tiene que orar. Si Jesús oró, no fue cinco minutos ni diez, entonces usted también tiene que orar. Escuche lo que dice la Biblia. La Biblia dice, la Biblia dice, Mateo 14, 23. Después de despedir a la multitud, salió Jesús a solas para orar. Y al anochecer estaba allí solo. No te sientas mal cuando todo el mundo esté durmiendo en tu casa y Dios te tenga a ti de rodilla en la sala. Entiende que tú eres el canal de Dios en ese lugar. Tú eres el canal de Dios en ese lugar. No todo el mundo tiene que estarte haciendo compañía cuando Dios te está moviendo hacia lo que Él te quiere mover. Marcos 6, 46. Y después de haber despedido a la multitud, se fue al monte a orar. Marcos 1, 35. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Lucas 6, 12. En aquellos días Jesús subió a una montaña para orar. Allí pasó toda la noche hablando con Dios. ¿Por qué era necesario que Jesús orara? Porque para que el gobierno celestial se manifestara a través del humano. Del 100% Dios, claro, pero 100% humano, Él necesitaba estar conectado con quien lo envió. En una ocasión, en Juan capítulo 5, Él dice, yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que veo hacer al Padre. Dice el Señor, cuando tú te conectas conmigo, tú no vas a andar a lo loco. Yo te voy a decir por dónde tienes que caminar, con quién tienes que hablar, con quién te tienes que conectar. Te voy a decir con quién no, te voy a decir dónde no debes de ir, te voy a decir con quién no debes hablar. Dice el Señor, tengo una agenda que te quiero revelar. Tengo unos datos que te quiero comunicar. Hay cosas que te quiero decir para que te dejes de estar tropezando. Tú no estás, escúchame, tú no estás llamado a ser oprimido por las obras del diablo, no. Si usted le entregó el señorío de su vida a Jesús, es, mira Dios mío, es bíblico que el que oprimas seas tú. Y que a ti no te opriman. ¿Tú sabes lo que dice la palabra? He aquí, yo doy potestad, dice el Señor. De hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Alguien tiene que llevarse esto. Déjame decirte que eso es tuyo. He aquí, yo le estoy a ustedes potestad de hollar serpientes y escorpiones. ¿Qué es hollar? Pisar, pisar. La carne no puede pisar lo espiritual. Pero cuando tú te llenas de lo espiritual. Dios te da una autoridad para aplastar lo que te quiere aplastar. A mí me parece que hay una mudanza en esta mañana. A mí me parece que hay gente que se van a mover de la dimensión natural a la de lo sobrenatural. Y si ese es usted, dígale al que le queda al lado, dentro de poco, dile. Dentro de poco no me vas a conocer. Esa persona ni te cree. Búscate a alguien, un guerrero que te crea. Dile, mírame bien. Porque dentro de poco, no me vas a conocer. Escúchame bien, iglesia. Quizás entonces en esa dirección la pregunta sea. Pero pastora, ¿cómo podemos andar en el round del espíritu? ¿Cómo podemos andar en la dimensión del espíritu? Diga conmigo, la conexión es la clave. Dígalo mejor, diga, la conexión es la clave. El problema de nosotros es que hasta que no entendamos que hay una parte de nosotros que, ok, bonito, que te aconsejen, que te digan, que te traten de comprender, que tú vayas a un psicólogo, que coja terapia, que hágalo todo lo que tú quieras hacer. Nada de eso reemplaza la conexión espiritual que tú debes de tener con Dios. Te lo voy a volver a repetir. Te puedes aprender todas las canciones que tú quieras. Puedes leer todos los libros que tú quieras. Puedes hacer toda la meditación que a ti se te ocurra. Puedes llamar todo lo que tú quieras. Hasta que usted no se conecte con la fuente de donde su espíritu salió, va a haber un vacío en su vida. Lo voy a volver. No, es que yo no sé. El espíritu tiene hambre del espíritu. El espíritu tiene hambre del espíritu. El espíritu anhela el espíritu. El salmista decía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. El espíritu tiene, ay Dios mío, tiene sed, tiene sed de lo espiritual. Hay amigos que te aman y te quieren. Cuando se rodean contigo, tú pasas un buen rato con ellos. Cuando se van, tú sigues sintiendo el vacío. Hay gente que te aman y te quieren. Hay éxitos que tú, cuando los recibes, te alegran el corazón. Pero después que lo celebras, obviamente otra vez te vuelve el vacío. Pero hay gente que no tiene trofeo. Hay gente que está sola. Hay gente que no tiene a nadie. Pero tiene algo. Tiene conexión con el espíritu. Si hay algo que al diablo le preocupa, es que la gente de Dios se conecte con el espíritu. Tú diga conmigo Dios, ayúdame a conectarme con tu espíritu. Entonces, ¿cómo sería, pastora, esto de conectarme? ¿Y por qué es tan importante? Es que es un principio. Diga conmigo, es un principio. Los animales no tienen que orar. Lo voy a repetir otra vez. Los animales, los perros, los gatos, no tienen que orar. ¿Por qué no tienen que orar? Porque no tienen una esencia que se tiene que conectar como la que tienes tú. Ellos no son imagen de Dios. Tú sí. A los animales no les corresponde orar. Pero al hombre que quiere ver la voluntad de Dios revelada a través de él, le corresponde orar. Tú sabes quién cubre a los animales con su autoridad. Lo cubres tú. Porque el Señor le dio a Adán el señorío de lo creado. Le dijo, gobierna sobre los animales. Pero a ti te dijo, para tú poder gobernar sobre lo que yo te entregué, necesitas estar conectado. Cuando no estamos conectados, lo que se supone que tenemos que gobernar, nos gobierna a nosotros. Te lo voy a explicar. El dinero, por ejemplo, está hecho de lino y de algodón. En serio. Lino y algodón. De eso se hacen los billetes. El lino y el algodón son plantas que crecen en el bosque. Del bosque Dios hizo señor a Adán. A la que alguien me ayude aquí, yo no sé. Del bosque Dios hizo señor a Adán. Pero cuando el hombre no está gobernando porque su espíritu está muy, es que está desnutrido. Es más, Pablo dice que está muerto. Que a nosotros estando muertos, en nuestros delitos y en pecado, él nos dio vida. Porque cuando estamos muertos, no hay señorío. Se enseñorean de nosotros. Déjame yo predicarle esto a los 20. Repito. El dinero, no es que yo lo diga ni es religión. Mira, reprendo al diablo y toda incredulidad del diablo aquí hoy. Escucha lo que te tengo que decir. El dinero está hecho de la planta del bosque que tu papá creó. Sobre la que tu papá te dio gobierno. Tú no estás para ser controlado por dinero. Tú estás para conectarte en el espíritu y el dinero va a llegar a ti. Se lo voy a decir a los 10 que lo entienden. Le dije que se va a romper algo hoy aquí. Se va a romper algo hoy aquí. Se va a romper algo hoy aquí. Tú no puedes permitir que aquello para lo cual Dios te dio autoridad, tenga autoridad sobre ti. A medida que te desconectas de Dios, te vuelves más carnal. No importa si tú te sientes en la silla de adelante o si te sientes en la silla de atrás. No es la silla. Es la conexión lo que te da la autoridad. Te lo voy a volver a decir. Ayúdame. Help me Lord. Jesus Christ. Escucha iglesia. Así te dice el Señor. Quiero gente conectada conmigo. No quiero gente que aparenten estar conectada conmigo. Porque tienen que salir bien en la cámara. Esto no es asunto de cámara. Quiero gente conectada conmigo. Hay misterios que le voy a revelar a mis hijos. Hay gloria nueva para este tiempo que le voy a revelar a mis hijos. Siento a Dios. Siento a Dios. El brazo de Dios no se ha cortado. Dios hace milagros. Dios sana el cáncer. Dios quebranta las cadenas. Dios quiebra las ataduras de alcoholismo. De prostitución. De homosexualismo. De lesbianismo. Dios convierte al que está en oscuridad a su luz. Pero se necesita gente produciendo eso en el espíritu. Cuando usted anda en el espíritu. Escuche esto. Usted se convierte en un medio de transporte. Cuando usted anda en el espíritu. Usted es el medio de transporte. De todo lo que está en el cielo. Para que se revele en la tierra. Escucha lo que dice Pablo. Que el Señor nos bendijo. Con toda bendición. En los lugares celestiales. Pero el problema es. Que esa bendición no es en los lugares celestiales. Que la necesitamos. La necesitamos aquí. Ayúdame Padre. Está bueno eso de lugares celestiales. Pero es aquí. Yo necesito esas bendiciones aquí. Te lo voy a volver a decir. Espérate. Pablo dice. Ay el Señor nos bendijo. Con toda clase de bendición. En los lugares celestiales. O sea que ahí no se anda. Plagoceándole a nadie. Porque ahí tenemos más de lo que necesitamos. Conforme a sus riquezas en gloria. Y no es que te la van a dar. Es que ya te la dieron. Es que ya te bendijeron. Es que ya te lo entregaron. Pero que donde están. Donde están esas bendiciones. Donde están. En el cielo. Pero yo estoy aquí. Necesito que bajen. Y el Señor dice. Pues conéctate. Para que bajen. De allá. La catuja. Catareca. Donde está la gente. Que se va a conectar. En estos días. Dale la mano a cinco personas. Y dile. De ahora en adelante. Me muevo a otra dimensión. Dile. Dile. Voy a andar conectado. Dile. Con el espíritu. Porque me cansé de lo terrenal. Me cansé de lo malo. Me cansé de lo mismo. Si ese es el aplauso. Dáselo mejor a tu padre. Dios mío. Siento a Dios. Dios mío. Siento a Dios. Pero pastora. ¿Cómo podemos andar en el espíritu? Gálatas 5.24 dice. Número uno. Los que van a anotar. Anoten. ¿Cómo andar en el poder del espíritu? Gálatas 5.24 y 25 dice. Pero los que son de Cristo. Han crucificado la carne. Con sus pasiones. Y deseos. Si vivimos por el espíritu. Andemos por el espíritu. ¿Usted entendió eso? Aquí lo que Pablo está diciendo. Voy a ver si tú te define. En Puerto Rico hay un refrán. Que dice. O te peinas. O te haces rolo. Esto no funciona. Tengo un pie aquí. El otro allá. Se equivocó el diablo. Hoy Dios le está haciendo un llamado a la gente. Que quiere conectarse con el espíritu. Dice el Señor. Deseo mi pueblo buscándome. Porque hay cosas que le quiero revelar. El mundo de las tinieblas. No le puede ganar ventaja a la iglesia. Las puertas del Hades. No van a prevalecer contra ella. Se necesita uno. Se necesita una mujer en tu casa. Un hombre en tu casa. Que se levante a aclararle al enemigo. Que no se va a quedar con lo tuyo. Si ese es el aplauso. Dáselo mejor al Señor. Los que son de Cristo. Oiga esto. Los que son de Cristo. Han crucificado la carne. Esta mañana hablábamos de las interferencias. La Biblia dice que Jesús en una ocasión hablando. Dijo. El espíritu está muy dispuesto. El espíritu está dispuesto. ¿Por qué el espíritu está dispuesto? Porque el espíritu quiere. ¿Por qué quiere? Porque sabe que de la única manera. Como va a poder llegar a ser todo lo que puede ser. Es conectado con su fuente. El espíritu está dispuesto. El espíritu es el que te despierta por la madrugada. El espíritu es el que te dice. Yo sé que llegaste cansado. Pero no te acuestes sin orar. Ay, ay, ay. Sacúdete. Ve, bañate. Vuelve al lugar de la intimidad. Quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo. El espíritu está dispuesto. Pero tiene una interferencia. ¿Qué es la interferencia? La interferencia es esta. La carne. Y dice, la carne es débil. Dice Jesús. Entonces Pablo me dice. Tiene un problema. Tú tienes una interferencia. Y eso es lo que no te deja orar. Te emociona y dice. Ahora sí voy a orar. Después que oí ese mensaje ya se rompió. Y voy a orar todos los días. Dura tres días orando. Y that's it. ¿Por qué? Porque se mete la interferencia. Comienzas y no terminas. Un día está alta. Y otro día hay que arrastrarte. Un día hay que. Oye. Todo el mundo se sabe todos los géneros de lengua tuyo. Porque eso es una cosa impresionante aquí. Otro día no aparece por un mes. Tienes interferencia. Tu carne es tu enemiga. Tu carne no quiere. Tu carne no quiere que Dios se glorifique en ti. Es tu carne. Es tu carne. Si tú pensaste que es el diablo. Te tengo que decir que el diablo. Se alía de tu carne. El diablo usa como socia. A tu carne. El diablo estudia tu carne. Así que Pablo dice. No cargue con esta. Esta interferencia. Resuelve. Vuélale la cabeza. Es que necesito a gente que sepan. Entiendan. Lo que Dios le vino a hablar. Pablo dice. Dejate de estar añoñando tu carne. Y de andar conectándote. Con gente carnales. No digo. No digo que usted por eso. Porque usted sea un carnal. Necesariamente esté en pecado. No. Yo te estoy hablando de cristianos carnales. Que solamente piensan en la carne. En que tienen que dormir ocho horas. Porque si no. El sistema. El cerebro lo sufre. Y la ciencia dice. Dile al que te queda al lado. Yo no sé tú. Dile. Pero yo voy a hacer una mudanza. Dile. Yo necesito moverme a otro nivel. Yo quiero saber si los que se van a mover a otro nivel. Llegaron aquí. Es que no sé. Es que yo no sé si están. Yo no sé. Dile al que te queda al lado. Pero prepárate para ver a Dios glorificándose en ti. Voy a soltar esto. Y quiero que usted lo reciba. Hay días donde yo he llegado agotada a mi casa. Y me he puesto a orar. Y cajama. Y el cansancio se me va en el lugar de la oración. Cuando usted se conecta con lo espiritual. La carne se tiene que sujetar. Incluyendo el cansancio. Que te quiere tirar en una cama. Ojalá que usted lo entienda. A veces. Ay déjame yo dormir. Para entonces levantarme. Déjame yo orar. Para entonces. Que Dios me lleve a tener un sueño reparador. Porque después a veces cuando te acuestas. También es a dar vueltas. Que te acuestas. Y te pasa dos horas dando vueltas. Porque el espíritu. Te está haciendo una demanda. Y la carne te está diciendo duerme. Acuétate. Arrópate. Y prende el aire. Más frío. Dile hoy a tu carne. Oye a ti lo que te toque es cruz. Necesito saber la gente que está. No déjeme. Déjeme. Déjeme ver. ¿Dónde están? Dígale a su hermano. Dile a la carne lo que le toque es cruz. Porque los que son de Cristo. Los cristianos carnales. Difícilmente te hacen un ayuno de 24 horas. ¿24 qué? Hasta la 12. Y dije que están mareados. El gobierno de la carne. A la 3. A ver si me. Y por poco. Miren. Yo hoy voy a ayunar hasta la 3. Manténganse cerca. Por si me doy una cosa. Le estás dando demasiado fuerza a tu carne. Háblale a tu carne. Dile carne. Yo tengo gobierno sobre ti. A ti lo que te toca es cruz. Y el propósito de Dios se va a revelar en mí. Se va a revelar en mí. Y necesito la gente aquí que hoy crucifica su carne. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Tú sabes lo que es algo crucificado? Yo quisiera tener tiempo. Algo crucificado no se mueve. Algo crucificado no tiene movimiento. Está atado a la cruz. ¿Tú sabes lo que tú estás atado a una cruz? Es decir que es en el espíritu que andamos. No es en la carne como dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la carne está atada a la cruz. Lo que tiene libertad en ti es el espíritu. Por legalidad de Dios. Para que pueda ver lo que Dios te quiere revelar en el espíritu. Y para que Dios pueda hacer contigo lo que quiere hacer por medio del espíritu. Entonces número uno. ¿Cómo andar en el poder del espíritu crucificando la carne? Dos. Alimentándonos de la palabra. Hebreos 4.12 dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Escucha la primera parte. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo. Que penetra. Oiga. Hasta partir el alma y el espíritu. Y disierne. Dice los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice el Señor. Si tú crucificas tu carne. Número uno. Número uno. Y dos. Te conectas con mi palabra. Eso va a hacer que tu espíritu se alimente y se conecte conmigo. Forma número tres de conectarnos en el espíritu. Oiga la forma número tres. Andando en el espíritu. Y como nosotros vamos a andar en el espíritu. Porque hay gente que no anda en el espíritu. Hay mucha gente que son orgazanes. Otros que no saben usar la autoridad que Dios le ha dado sobre su propio cuerpo. Para decirle al cuerpo. Tú no me mandas. Yo te mando a ti. Pero hay otros. Y yo voy a decir esto con mucho respeto. Por favor nadie se sienta ofendido. Por lo que voy a decir. Pero si lo tengo que decir. Una de las interferencias más grandes que tiene mucha gente. Para poder andar en el espíritu. Es su intelectualismo. Es lo que ellos saben. Y vienen a la iglesia. Y van aquí. Van a la otra. Y comienzan a querer llevar a la lógica. La gente que está siendo libre de demonios. Es que a mí eso no me hace sentido. Es una locura. Yo ni entiendo eso. Que tú no lo entiendas no quiere decir que. ¿Tú sabes por qué que tú no lo entiendas? Te voy a decir por qué que tú no lo entiendes. La gente que no tiene una conexión con el espíritu. No puede entender las cosas espirituales. Por favor no es ofensa. Es realidad. Hay cosas que no se puede. Tú puedes ser más intelectual que yo. Yo decía eso en la mañana. Aquí hay gente que está mucho más preparada que yo. Y yo lo sé. Y mi respeto. Mira mi respeto para ti. El único problema aquí. Es que hay cosas de las que pasan en esta iglesia. Que no se entienden con intelectualismo. No se entienden. Con estudio de universidad. Ni con doctorado. Ni con nada. Se entiende cuando te conectas con. Con el espíritu. Yo siento a mi padre aquí. Escucha lo que dice Pablo. Primera de Corintios 2. 7 al 10. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Escúchelo. Sabiduría de Dios. De Dios en misterio. Oiga esto. A mí me impacta esto. La sabiduría. Dice Pablo. No es mía. No es de la universidad. No es de Harvard. La sabiduría. No es de la Pucamayma. Ni es de Unive. No, 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 no. La sabiduría es de Dios. Y está en misterio. Caja, aleja, maja. Y está en misterio. Hablamos sabiduría de Dios. ¿Cómo? En misterio. La sabiduría oculta. Dice el Señor. En su palabra. La cual Dios predestinó. Antes de los siglos. Para nuestra gloria. O sea que te pertenece a ti. Sabiduría oculta. Sabiduría de Dios. Que es para ti. Es herencia tuya. ¿Y por qué yo no la recibo? Porque necesita ser una transferencia. De la carne. Cuando te posicionas en el espíritu. Se va la miseria de tu vida. Cuando andas en el espíritu. Se termina el abuso del diablo en tu casa. Cuando andas en el espíritu. Ese bloqueo mental. Que no te deja entender. Lo que está pasando contigo. Se va a quebrantar. Tu mente será abierta. Va a haber sabiduría. Inteligencia. Y revelación de Dios. Si andas en el espíritu. Ay Dios mío. Es esa sabiduría. Que Dios predestinó. Antes de los siglos. Para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes. De este siglo conoció. Porque si la hubiese conocido. Nunca habrían crucificado. Al Señor de la gloria. Antes bien. En cosas. Dice. Que ojo no vio. Dice Pablo. Antes bien. Como está escrito. Cosas que ojo no vio. Ni oído o yo. Ni han subido en corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado. Para los que le aman. Escuche esto. Cosas que ojo no vio. Ni oído o yo. Esto está tremendo. Ni han subido. En corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado. Para los que le aman. Pero Dios. Nos las reveló. A nosotros. Por medio del. Espíritu. Porque el espíritu. Todo lo escudriña. Aún lo profundo de Dios. Escúchame bien iglesia. Yo siento a mi padre aquí. Escucha bien lo que te voy a decir. Pablo no dice. Que no van a dar. Ni que Dios va a preparar. No es que Dios va a preparar. Él no va a preparar nada. Pregúntame por qué. Porque él ya lo preparó. Y Pablo dice. Cosas que ojo no vio. Ni oído o yo. Ni han subido. Al corazón del hombre. Son las que Dios preparó. Si están preparadas. Entonces. ¿Cómo lo hacemos? Necesito que bajen. ¿Tú sabes por qué? Que no puedo dejar. Que el sueño me venza. Porque yo necesito que bajen alguna cosa del cielo a la tierra. ¿Tú sabes por qué? Que no me puedo acotar sin orar. Porque necesito que Dios haga. Que baje lo que él tiene para ti. Y para este ministerio. En este tiempo. Yo necesito que baje. Yo necesito que baje. ¿Y tú sabes por qué? Que en tu casa. No está pasando lo que Dios dijo. Porque hay gente que tiene los piecitos cruzados. Y que yo estoy aquí. Esperando que Dios. Sigue esperando. Y no te llene del espíritu. El día que tú salgas de aquí. Diga. O de donde sea. Y que tú digas. Hoy se termina el abuso del diablo en mi vida. Porque dejo de andar en la carne. Y me conecto con el espíritu. Tú vas a comenzar a hablar misterio. Y la gente se va a quedar. ¿Y quién le enseñó eso? ¿En serio? Tú vas a comenzar a hablar con una ciencia. Hasta tu jefe va a decir. Estábamos en Colombia en días pasados. Y el pastor que nos invitó. Nos daba el testimonio. De cómo cuando en su empresa. Que era una empresa de tecnología. De última. De tecnología de punta. Y el pastor trabajaba ahí. Y él dice. Pastores. Nos contaba el testimonio. Que había un momento donde se armaba un tranque. En la mesa. Él era ejecutivo de la empresa. Y dice que el dueño de la empresa. Decía. Pero es que yo no sé. Estos números no dan. Y no dan. Dice el que él oraba desde la mesa. Y decía. Señora ahora mismo. Revelame el código. Libérame el código. Que va a sacar hacia afuera. Este problema. Dios mío. Revelalo. Revelalo. Él dice. Yo oraba. Y Dios inmediatamente me los revelaba. Él dice. Yo tenía que andar con una nota. Donde anotar. Porque yo sentía el dictado del espíritu. Escucha. La gente que está aquí. Que se prepare para el dictado del espíritu. Para tu casa. Prepárate para el dictado del espíritu. En tu empresa. En tu familia. En tu ministerio. Viene dictado del espíritu. Su caja. La aramaya. Para poder atraer los diseños del cielo a la tierra. Eso se hala con el espíritu. Como el hierro al imán. No tengo miedo de nada. Dios me dijo a mí hace un tiempo. Ve sal y camina. Que te voy a revelar donde está el terreno. Del auditorio que ustedes van a. Van a edificar. Ve sal. Y camina. Nos metimos por ahí en una calle. Donde posiblemente sea que esté el terreno. Y yo recuerdo que cuando pregunté por uno de los terrenos que veo en venta por ahí. Me dijeron una cifra que si yo la recibo en la carne me da algo. No, no. En serio. Porque uno tiene que ser honesto. Si en la carne yo voy a decir. Ay, pero eso es imposible. Porque cuando se habla de millones y millones y millones de dólares. Solo por un terreno. Usted dice. Ay, Dios mío. Pero y entonces. Pero cuando tú lo oyes en el espíritu. Tú comienzas a darle orden al lino y al algodón. Es que yo no sé si. Es que no sé si. Es que no sé. Tú le comienzas a decir al lino y al algodón. Aparece. 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 Ay, le que ama. Dice Dios. Voy a moverte la visión. Ya no te quiero andando en la carne. Siéntate un momento que estamos terminando. Te quiero andando en el espíritu. Esto es un desafío para alguien. Esto es un desafío. Yo sé lo que estoy predicando. Yo sé como el diablo no quiere que estas cosas se prediquen. Yo sé por qué no quiere. Pero yo profetizo que hoy aquí hay un rompimiento. Yo profetizo que toda opresión se quebrante en tu vida hoy. Y quiero que oigas esto. Escúchalo, escúchalo. En el espíritu. Esto es fuerte. Y no sé si alguien está preparado para oírlo. ¿Lo digo sí o no? En el espíritu todo está hecho. Te lo voy a revelar por la palabra. Y con esto termino. Génesis 2.22 dice. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces Adán dijo esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Escuche esto. Génesis 2.22 dice. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre. Aquí no dice que Dios volvió a la tierra a ser una mujer. No, no, no. De la costilla. Porque acuérdate que Génesis 1.27 dice. Que Dios dijo. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y dice que los creó. Varón y hembra los creó. Y en ese momento Eva no estaba. Eva aparece en la escena en Génesis 2.22. Pero en Génesis 1.27 ya Dios está diciendo. Varón y hembra está hecho ahí. En Génesis 1.27 dice la palabra. Varón y hembra los creó. ¿Y dónde está Eva? ¿No aparece? Ella está por ahí. Está guardada. Así como está guardada lo que el diablo es. Lo que el diablo está usando para ponerte ansioso a ti. Cuando tú andas en el espíritu. Tú no andas diciendo. No, ay no esto. Tú nada más dices. Está guardado. Dile al que te queda al lado. Lo que yo necesito. Dile. No es que no está. Dile, dile. Dile. Es que está guardado. Dile. 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 Ya Dios lo tiene guardado. ¿Habrá alguien aquí que crea que ya Dios tiene? Me guarda. Está guardado. Entonces varón y hembra los creó Dios. Y no solo Adán y Eva. Y estaba usted también adentro de esa. No es solo Adán y Eva. Según el último censo. Ahora mismo en la tierra hay 6.5 billones. Billones de seres humanos. O sea que los 6.5 billones que hay. Los que ha habido. Y los que habrá. Estaba todo guardado. En uno. Y ese uno. Era Adán. Y de la costilla. Que Jehová Dios tomó del hombre. Hizo una mujer. Oye de la costilla. No he dicho que muchas cosas. No he dicho. No. Es una muestra representativa mi amor. Ni mucho te voy a quitar. Una costilla. Si fuera la mitad. Y partió por mitad. No era necesario. De la costilla. Tú sabes lo que es eso. Creando. Esa belleza que representa a la mujer. Que nosotros somos. De un poquito de costilla. No. Pero señores. Eso es arte. Eso es arte. Eso es arte. ¿Quiénes pueden aplaudir al artista? ¿Quiénes pueden aplaudir al artista? ¿Quiénes? Eso es. Diga conmigo ese arte. Dile. Eso es arte. Del gran artista. ¿Tú sabes algo? El mejor artista es Dios. El mejor arquitecto. La belleza más grande. Imagínate. Todas las estrellas. Las constelaciones. Las galaxias. Él. Todos los colores. El alba. Las flores. Los paisajes. Él. Yo te he dicho que ahora mismo estoy trabajando fuerte con el último libro que va a salir próximamente. Y yo le he pedido a Dios Señor lo que quiero es un dictado del cielo para este libro. No quiero estar inventando cosas. Y ahora en días pasados es increíble como se me va el sueño mientras escribo. Porque literalmente siento la fuente sobre mí que me dice pon esto aquí, pon esto allí. No se ponga usted a inventar cosas. Pídale a Dios los diseños de lo que le ha dado. Dios tiene diseño. Dios te va a revelar diseños. Cada vez que tengas que hablar dile Dios dame el diseño de esta conversación. Cada vez que tengas que predicar, predicador, pastor que me escucha. Habla con Dios. Pídele a Dios los diseños de tu mensaje. Dios te va a revelar palabra. Es la palabra que Él te da la que va a surtir efecto en el corazón de quien le escucha. Dios va a revelar diseños. Todo está creado en Dios. ¿Alguien dice amén? Oiga lo que dice la palabra. Además de esto dice Dios mío siento a mi padre aquí. Produjo pues la tierra hierba verde. Hierba que da semillas según su naturaleza. Y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su propio género. Escuche lo que es que dice esto. Produjo pues la tierra hierba verde. Hierba que da semilla según su naturaleza. Y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Vamos a pensar. ¿Alguien me pasa algo que represente una semilla? Ay, please. Ajá. Gracias. Vamos a pensar que esto es solamente piénselo conmigo. Una semilla de naranja. Si yo tuviese aquí en mi mano una semilla de naranja. Realmente eso no fuese una semilla. Simplemente. En potencia. Escucha mi iglesia. En potencia. Teniendo una semilla de naranja. En potencia. Yo no tengo una semilla de naranja. Pero yo tampoco tengo una naranja. En potencia yo tampoco tengo un árbol. No, en potencia no. En potencia. Yo tengo un bosque. Porque de la semilla. No, pero es que es que es que es que es que es que. De la semilla. Yo siembro la semilla. Y de la semilla sale el árbol. El árbol viene con naranjas. Cada una de las naranjas trae. Si yo siembro cada una. Cada una da un árbol. Si tomo del. Del árbol. Cada naranja. Y a cada naranja le saco la semilla. Y vuelvo y la planto. Yo no tengo una semilla en la mano. Yo tengo un bosque en potencia. El único problema es. El siguiente. Escúchalo y no se le olvide jamás. La semilla vino programada por Dios. Dios tiene un diseño. La gente que sabe de eso aquí. De botánica y de agricultura. Me va a entender. La semilla. Usted no la puede dejar en la mesa. Dice que ah, como ya tú eres un bosque en potencia. Vamos a ver lo que tú. No. Es que eso no funciona así. La semilla está programada. ¿Para qué? Para liberar el contenido. A una temperatura específica. Específica. Y en un terreno específico. Usted también fue programado por Dios. Amén. Y eres como esa gloria de él en potencia. Que anda por ahí suelto. Y hoy Dios le dice. Te quiero convertir en un bosque de gloria. Amén. Quiero que en tu casa. Conozcan de mí a través de ti. Quiero que en el lugar donde tú estudias. La gente vea a Dios. A través de ti. Quiero usarte a ti como mi medio de transportación. Por eso el Padre Nuestro dice. Oren así. Padre Nuestro que estás en los cielos. Ah. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. ¿Por qué usted entiende? Aleluya. Que Dios a usted le dio todo lo que usted tiene. O sea. No es para que nada se desperdicie. Ahora hay cosas que se están desperdiciando en usted. ¿Y por qué? Porque hay que quitar el reino mío y el reino suyo. Y decir al Señor. Venga tu reino. Cuando yo le digo a Dios. Venga tu reino. Le estoy diciendo. Ya yo quité el mío. Para que se establezca el tuyo. Porque dos reinos en ti. No pueden producir la gloria que Dios quiere producir. A través de ti. Si ese es el aplauso. Dáselo bien al Señor. Escúcheme. El texto que acabamos de leer hace un ratito. Era 4.24 de Juan. Dios es espíritu. Y los que le adoran. En espíritu. Y en verdad. Es necesario. Que le adoren. Oiga. Aquí no dice. Si quieren ellos estar en espíritu. No. Es necesario. Que si van a adorar a Dios. Como él es espíritu. Que ellos se conecten con el espíritu. Para que entonces no se diga de nosotros. Lo que se dijo del pueblo de Israel. Se sentó el pueblo a comer y a beber. Y se levantó a jugar. No hay tiempo para juegos. Lo voy a repetir. La Biblia dice. Que el pueblo de Israel se descuidó de Dios. Se sentó el pueblo a comer y a beber. A coger los chilin. Tranquilo. Ajá. Y se levantó a jugar. Ahora Dios dice. Quiero gente que ayune. Quiero gente que ore. Quiero gente que respete su tiempo conmigo. Hay gente a la que voy a revelarle mis misterios. Yo no sé si usted sabe. Ay Dios mío. Lo poderoso que representa una persona llena de Dios. Una persona llena de Dios. Le puede desbaratar la agenda al diablo. En una nación completa. Y busqué entre ellos uno. Que hiciese vallado a favor de la tierra. Para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Pero Dios lo va a hallar en esta tarde. En soplo de vida. Y si ese es usted. Póngase de pie. El ministerio de adoración sube aquí. Y volvemos a pedir a Dios. Que prepare nuestro espíritu. Para lo que Él quiere hacer con nosotros.